Hola, mi nombre es Alejandro Barcelata, soy de Xalapa Veracruz, un estudio de guitarra en la propuesta de música de la Universidad Veracruz de la Pistana. En este momento estoy acompañado a la música en vivo, que me dedico en Xalapa a hacer música en vivo para todos los lanzadores. Allá en Xalapa teníamos un grupo que se llama Arábega, y ahí conocimos a Veracruz de la Pistana, y ella, en este momento me contagió para tocar con ella en conjunto en este festival de la danza. ¿Y en Xalapa el Día Internacional de la Danza lo celebran también? Sí, de hecho se celebró el día viernes, por lo tanto, se celebró un evento muy grande dentro de la Facultad de Danza, de la UB, hubo varios artistas, fútbol, en todos los tipos de danza. ¿Más o menos de qué horario se llevó la celebración? Desde las nueve hasta las diez de ocho de la noche. Bueno, aproximadamente común. ¿Tienes alguna idea de cuántos grupos habrán participado? Más de 50 grupos más. Sí, números pequeños. 50 grupos que los dianos, números de 10. ¿Y de todos los estilos artísticos? Sí, de todos los. Flamenco, las árabes, las artes contemporáneas, en general. Muchas gracias por acompañarnos y por la entrevista. Gracias.